Hoy para este programa es un momento importante, es la entrega de premios a los colegios ganadores del concurso de preguntas y respuestas para estudiantes de nivel medio. Nos acompaña el Ministro de Educación de la provincia, Felipe de los Ríos, está también con nosotros la Presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados y que aceptó ser jurada del concurso, Cristina López de Abarca. Está con nosotros la ex-ministra y responsable de la coordinación de los manuales de la Fundación Bataller, Ana María Nieto de García, la Presidenta de Conciencia y Vicepresidenta de la Fundación, Silvia Plana. Y nos acompaña también Moisés Lara, que es el gerente del Instituto del Seguro y por su empresa, Moisés Lara y compañía, donó los premios principales de este concurso. No es poca plata la que se llevan los chicos, pero hay otro premio, no menos importante, no menos importante, les aviso que se pueden llevar escuelas que no estén entre las dos ganadoras. Lo va a anunciar enseguida el Ministro de Educación. Yo quería charlar un poquito con el Ministro de Educación y también con la Presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara, porque hoy ha sido una noticia, San Juan, la educación de San Juan ha sido noticia en todo el país. Yo digo, es muy importante cuando se gana un título en un deporte, San Juan tiene un logro en cualquier cosa, pero cuando ese logro es por ser el mejor proyecto en materia educativa, a mí personalmente me causa una gran satisfacción y me hace decir, vamos en buen camino, o hemos comenzado a andar en un buen camino. Bueno, la importancia está no solo en el premio, sino que la Presidencia de la Nación le ha querido dar gran relevancia a este premio Maestros Argentinos y ha sido el propio Presidente Macri quien entregó el millón de pesos a una escuela de San Juan. 350 proyectos se presentaron. Se presentaron 350 proyectos de todo el país. Usted debe estar un poco ancho hoy, ¿no? ¿No se ha agrandado mucho? No, es muy importante esto porque el premio pone de relevancia la preocupación y el interés en los docentes y en los alumnos, pero lo de los docentes me parece excepcional, más en este contexto porque el proyecto que han hecho los chicos junto a sus docentes ha sido un trabajo extracurricular, ni siquiera está dentro de lo curricular de la escuela. Ha sido un desafío que se lo plantearon los docentes y llevaron adelante la propuesta. No sé si tiene sonido ese momento cuando se hace el anuncio. Si tiene sonido yo quiero que lo den en pantalla completa y se haga el momento del anuncio del premio para San Juan. Veamos. Escuelas 4001, doctor José Vicente Zapata de la provincia de Mendoza y los representantes de la Escuela Provincial de Educación Técnica número 4 de la provincia de San Juan. El aplauso para ellos, de aquí el ganador y el segundo puesto. Señoras y señores, la escuela ganadora del millón de pesos para dicho colegio tiene nombre, apellido y tiene número distintivo de dicha escuela. Felicitaciones, quienes abordaron la experiencia de robótica en clase de la Escuela Provincial de Educación Técnica número 4 de la provincia de San Juan. Felicitaciones. Felicitaciones. Porque hoy claramente, no solo en este evento, sino en una parte central de lo que necesitamos hacer los protagonistas, el centro, las personas claves son ustedes, nuestros docentes. Y es como la contracara, pero también la puerta que se abre a lo que me tocó plantear ayer, que es reconocer cuál es el punto de partida en nuestro país. Reconocer el grave problema y expresar la bronca, el dolor que nos genera. Y a la vez, transformar toda esa bronca y ese dolor en compromiso, que es claramente trabajar juntos para derrotar la pobreza. Cuando tomamos conciencia, muchos lo sabíamos, pero también cuando uno lo ve en un número finalmente plasmado, que uno de cada tres argentinos no tiene las posibilidades, las oportunidades que queremos todos merecer, nos tiene que convocar, nos tiene que realmente convocar a trabajar juntos. Y además, yo decía ayer que la solución a la pobreza... Bueno, el presidente está diciendo esto, ¿no? Yo celebro que todos nos entusiasmemos cuando tenemos un logro deportivo, pero la solución del país no pasa por un partido de fútbol, ni de hockey, ni de básquet. Pasa por esto, ¿no? Claro, Servinto decía que todos los problemas son problemas de educación y un pedagogo ya contemporáneo, Pablo Freyle, dice que la educación no resuelve los problemas, sino que la educación es la motivadora que genere el cambio en las personas que sí van a resolver los problemas. Y esta pasión por enseñar y por trabajar con los alumnos en una entrega total, arroja resultados. Esto es lo importante, esto los docentes lo saben, lo conocen, saben cuánto pueden dar de sí, y nosotros estamos muy contentos como sanjuaninos, como integrantes del Ministerio de Educación, porque, bueno, que haya sido nuestra provincia no es un tema menor, pero que los chicos hayan desarrollado en forma extracurricular la propuesta, con una limitante económica, poniendo de interés y de realce el reciclar componentes, el trabajar desde una óptica que es la pasión por enseñar qué es lo que tenemos que recuperar. Le decía yo al intendente de nuestra capital, con el festejo de la educación, de la llama de la educación, que es la llama a lo que nos está haciendo falta recuperar nuevamente en cada aula. Esa pasión por enseñar, porque las condiciones las tenemos, y pruebas más contundentes que estas no podemos tener. Así que nosotros celebramos, estamos muy contentos, y bueno, un abrazo grandote a los docentes, a nuestros chicos realmente que han puesto el prestigio de San Juan donde corresponde. Hoy analizamos con Juanca y Mariano la tapa del nuevo diario que va a salir dentro de un ratito, y después de esta noticia, todas las otras noticias quedan chicas. Yo no sé si esta noticia vende o no vende, si vende más un partido de fútbol o esto, pero sé que lo importante es esto, y no podemos extraviarnos, no podemos perdernos. No podemos. Por ejemplo, cuando escuelas de lejos vienen, como que vienen de Los Berros, que vienen de villas carenciadas o de Calingaste, llegan a la final de un concurso como este, yo digo, estamos plenamente justificados. Así es, el esfuerzo siempre va a arrojar buenos resultados. El esfuerzo siempre es el conductor de algo mejor. Bueno, felicitaciones, que creo que todos tenemos que sentimos. No, tenemos que felicitar todos. Y esperemos que esta búsqueda de la excelencia que se ha dado en el nivel medio de la educación sanjuanina y en escuelas técnicas y públicas, también llegue a la universidad. Hay cosas más importantes que una huelga. Hay cosas más importantes. Estoy absolutamente convencido que un peso más, un peso menos, no va a cambiar la historia. Pero sí lo puede cambiar una educación de excelencia. ¿Qué dice usted, diputada? Bueno, muy contenta. Celebro este galardón que recibe San Juan y celebro también este tipo de acontecimientos. Llamar a la creatividad a todos los docentes del país, apostar a nuevos proyectos. Creo que es un aspecto muy importante de la educación. El aspecto creativo, el poder resolver los problemas desde otro lugar. Y bueno, y acá con las nuevas tecnologías, a lo largo del año, personalmente a mí le preocupaba mucho, y a todos, obviamente, la cuestión de las nuevas tecnologías en la educación. Y bueno, acá lo hemos visto, tal vez con los recursos mínimos, pero desde las nuevas tecnologías, cómo se puede aplicar para un mejor proceso de enseñanza-aprendizaje. Que no a la didáctica, a la pedagogía. Y qué bueno que la dupla, profesor, alumno, estén funcionando así. Esto habla muy bien del docente. Cuando hay un docente con vocación, con ganas de trabajar, con creatividad, contagia. Y que vuelva a la escuela pública, ¿no? Todos nosotros somos formados en la escuela pública. Está, está. Y es un orgullo cuando un chico de una escuela pública te puede ganar un concurso. Es extraordinario, porque a la vez el realce que tiene la escuela pública con las limitaciones, que conocemos absolutamente todos, que el esfuerzo de estos resultados. Además, bueno, esto ha sido motivador de que desde el próximo año, porque lo pidieron estos alumnos y lo pidió el profesor, incorporáramos la robótica como una oferta curricular ya en el desarrollo de la escuela técnica, porque pensemos que la robótica ya es transversal a todas las actividades humanas. Y en este caso, bueno, un robot que sea, que se pueda utilizar en aplicación ya industrial para salvar vidas y resolver problemas de contingencia, es extraordinario. Es extraordinario, señor. Bueno, el anuncio se va a hacer dentro de unos días, conjuntamente con el gobernador. Pero una de las preocupaciones nuestras siempre ha sido que esa grieta que las nuevas tecnologías nos han marcado sea cada vez menor. Así es. Y una de las formas es, mientras llega una conectividad para todos, superarlas de alguna forma a través de esto que se va a anunciar la próxima semana, que es la posibilidad de que a través de un pendrive puedan tener acceso a manuales y a interactuar los chicos de todos los departamentos. Muy bien. Bueno, sería bueno nombrarlos. Son Rubén Zabaleta, que estuvo a cargo del proyecto, que es el cumpleaños hoy, que pensaba volver a las 5 de la tarde y festejar el cumpleaños con la familia. Le dijeron, no, hay que ir por todos los medios, incluso medios internacionales, se han quedado hasta mañana en la ciudad de Buenos Aires. Avísale a la esposa porque lo estaba esperando. Hay que avisarle porque no podía. Fabián Palabaccini, Miguel Parasa y Adriana González integran el equipo de... La regente, Adriana. La regente del EPEC. Juntos con los chicos del EPEC y que esto también se va a aplicar. Esto que han hecho ellos ya lo han aplicado en el EPEC en otras escuelas del país, no solo en San Juan. Han ido a contraturno, lo que han fabricado es con material reciclable. O sea, han ido a contraturno quiere decir que han ido extra-aúlicamente. O sea, fueron porque quisieron. Y el maestro también, porque les ha dado clases cuando no tenía que dar. Y lo otro es, en un libro de historia de Arias, yo leía cómo eran los exámenes en la época de Benavide. Los exámenes llegaban a tomarse hasta en el mes de enero. Y el gobernador de San Juan, en ese tiempo, estamos hablando de escuela primaria, que era aprender a leer y escribir. Asistía a esos exámenes porque era una forma de decir, señores, la educación está antes que todo. Hoy cuando lo vi al presidente, y esto no es un panejírico del presidente, que tiene otros problemas que no resuelve bien, pero me pareció que estaba señalando un camino con las escuelas técnicas, con las escuelas estatales y dando el apoyo a través de su presencia en la entrega de un millón de pesos. Ah, sin duda. Y bueno, lo bueno es que el millón de pesos que va a la institución va a ser volcado en más investigación, en más innovación, en esta línea de pensamiento, de trabajo. O sea, no es un dinero que va a estar destinado a algún tipo de ocio o recreación. Eso es importante. Y que las cosas son prácticas, se aplican. Porque ustedes saben que en San Juan tenemos 800 investigadores. Al menos así figuran 800 investigadores. Lo único que no sabemos es qué es lo que se investiga. Esto sí tiene aplicación concreta, real. Y es hecho por chicos de nivel medio. Bueno, llega el momento de la entrega de premios. El primer premio, ¿a qué escuela correspondió, Juanca? Bueno, el primer premio correspondió a la escuela Nicanor de la Raín. Turno mañana de la Villa Hipódromo. Son chicos de tercer año del secundario. Y le corresponde 20 mil pesos, que es el premio de Moisés. Bueno, vengan chicos y de paso si pueden hacernos algún préstamo, nos vendría muy bien. Y las docentes, por favor. Están en el nombre de los chicos, los de los docentes, lo tienen. Están en el certificado. Están en el certificado. Señor ministro. Bueno, muy bien. Felicitaciones. Gracias. Acá tiene el certificadito. Felicitaciones. Por favor, si pueden mirar para allá para que salgan también. Felicitaciones. Muy bien. Acá, déjame. Bueno. Ahí está. Muy bien. Ahora es el certificado lo que han recibido. Han certificado. Hasta ahora es el certificado. Pero el señor Moisés Lara, en nombre de su empresa, le va a hacer entrega de los 20 mil pesos. En billetes. En billetes de un peso para que parezcan más. ¿Puede ser? Es así. O es un cheque. No, son billetes. Son billetes. Absolutamente cortado y efectivo. Bueno, a ver, muéstrenos para que vean que se recibe, ¿no? Sí, sí, sí. Acá está. 20 mil pesos. Chicos, ¿han traído custodia? Yo le pediría a Patricia que leyera esta nota que nos han hecho llegar los ganadores. Dice, estimado señor Juan Carlos Bataller, nos dirigimos a usted y por su intermedio a cada uno de las personas que integran el programa La Ventana. El motivo es expresar nuestro agradecimiento por habernos permitido la participación en el concurso de estudiantes secundarios. Ante la propuesta de nuestra profesora de inscribirnos para participar, nuestra actitud fue un sí temeroso. Pero nos llamaba la incertidumbre. Desde cómo sería conocer un estudio de televisión, presentarnos ante un jurado integrado por periodistas, funcionarios, personas importantes y hasta socializar con otros chicos de escuelas diferentes. Este concurso nos hizo comprender que podemos superarnos y entender que no importa de dónde somos, sino lo que decidimos ser. Una vez más, agradecemos a ustedes porque a través de su programa pudimos conseguir el tan ansiado ciclo orientado para nuestra querida escuela doctor Nicanor Larraín, concedido por el señor Ministro de Educación. Anteriormente no contábamos con esta ayuda porque en nuestra escuela se encuentra una zona marginal. Pero en cada pasito que dábamos en las distintas instancias, esta situación tomó un sentido diferente. Damos gracias porque tuvimos una experiencia inolvidable, inexplicable. Pero también nosotros los chicos le queremos agradecer a su producción y a todo el jurado porque nos trataron con mucho cariño y respeto. Gracias por todo. En nombre de todos nuestros compañeros, con nuestros mejores deseos, nos despedimos cordialmente. Fiorella Rodríguez, Estela Pereira Alcaraz y Esteban Gonzalo Villavicencio. Muy bien. Y un gusto que el ministro haya concedido esto, lo que nos transforma casi en gestores, ¿no? Recordemos la importancia de eso. Es muy importante. Ahora los chicos terminaban el tercer año del secundario y a veces podían conseguir en otros lugares escuelas, pero hay chicos que abandonaban la escuela en tercer año. Van a poder terminar ahora en su escuela. Es importantísimo. La coordinadora va a pasar a ser directora. Ah, muy bien. Muy bien. Bueno. Antes que ahora saben que no importa de dónde vienen, sino lo que pueden ser. El esfuerzo. El esfuerzo. El esfuerzo. Muchas gracias chicos, gracias por participar y gracias por el ejemplo. Muy bien. Invitamos ahora a la segunda escuela. Escuela de nivel secundario cuarto primera de los Berros de Sarmiento. Listo. Ellos se han hecho acreedores del premio de 5 mil pesos, también de Moisés Lara, más el certificado que va a entregar la diputada. La diputada. Presidenta de la Comisión de Educación, Cristina López. Si pueden ponerse, por favor, mirándose hacia allá. Han venido dos solamente de los chicos. Y nosotros decíamos el otro día, cuando era un problema de que no dejaban entrar los camiones a los perros, que habíamos tenido la presencia de los hijos de los trabajadores, de los caleros, de los bellos. Y que eso le da... Hay seres humanos detrás de cada decisión, ¿no? Entonces, cuando se pide una huelga, por un motivo gremial, que viene de Buenos Aires, que no se entiende acá por qué, y se pone en riesgo toda la producción que da sustento a muchas familias, nos daba mucha bronca. Este... Celebro que esté acá el director de la escuela. Sí, bueno, buenas noches. La verdad que sí. Un problema que, gracias a Dios, se solucionó, pero que en realidad, hay veces que afecta a gente que no tiene... No tiene nada que ver. No tiene nada que ver, exacto. Sí, creo que por ahí está ahí. Bueno, le voy a pedir a Javier Lara, que trae también los pesitos. Están también los pesos de ahí. Y este es el segundo premio para los chicos de los perros. Felicitaciones, chicos. Bueno, tercer premio. Este premio, el tercer y cuarto premio... Toman la foto. Pásenla. Este... Tercer y cuarto premio no estaba previsto en la base del concurso. Y nos alegró porque han sido docentes, dos docentes jubiladas, que quieren quedar en el anonimato, que han puesto de su magro salario mil pesos para que haya un tercer premio que le hemos llamado señorita Susana, porque no quiere que digamos el nombre, y un cuarto premio señorita Rosa. Le vamos a pedir entonces el tercer premio. A la Escuela Agrotécnica Los Pioneros de Medano de Oro, del departamento de Rau. Están acompañados por su director. Ah, por el director de la escuela. Bueno, felicitaciones. Este no es un premio importante, pero lo que vale es el premio. Lo entrega la Presidenta de Conciencia Silvia Plana. Por favor, si pueden... Acá. Está bien. Este... Muy bien. El cuarto premio, que es también para los perros. El cuarto premio es también para los perros. En este caso, cuarto segundo. Cuarto año, segunda división. ¿Quiénes son las alumnas? Alumnos y alumnos. Alumnas y alumnos. Directores conocidos. Bueno, lo entrega la profesora Ana María Nieto de García. Está dentro de la plata, fíjense bien. Que no pase como en algunos bancos que entregan un billete de Medano. Para allá. Muchas gracias. Bueno. Este... Queríamos destacar también con la entrega de certificados. Este... El trabajo, el esfuerzo de la profesora Cristina López de Abarca. Este... De habernos acompañado. Este... La profesora Ana María Nieto de García. A Silvia Plana, por conciencia. Y a Patricia Moreno, que también nos acompañó en el concurso. Gracias por invitarme. Y también esto a Moisés Lara y su empresa, que realmente ha sido un aporte muy importante. Este... Junto con esto, vamos a hacer entrega de varios libros para las escuelas. Porque sé que están armando bibliotecas en algunos casos. Lo que se le agrega es el pendrive, donde... Es primicia porque esto todavía no se reparte en ningún lado. Esto es primicia. No queremos todavía anunciarlo porque lo vamos a anunciar con la presencia del gobernador en un próximo programa. Este... Pero sí, este... Van a poder contar ya con los dos manuales para prepararse para el año que viene. Y otro que fue un trabajo que realizó Luciano, que es San Juan Tres Momentos, donde están todas las fotos del San Juan Antiguo, el San Juan de la Reconstrucción y el San Juan que hoy, entre todos, estamos terminando de construir. Bueno, ha sido un gusto compartir con ustedes nuestro agradecimiento al Ministro de Educación. Le cumplimos con la promesa de terminar antes de que termine septiembre. Y esperamos que el año que viene sean mucho más los distintos. Y todavía falta la posibilidad de un premio. Ah, ¿cuál es el premio? A ver, Ministro. Bien, es un viaje a Córdoba, a Embalse del Río Tercero. Hay 50 plazas, entonces vamos a convocar a los chicos para generar un sorteo, como quedamos. Y esto va a ser la próxima semana en sede del Ministerio de Educación. O sea, para las escuelas que no tuvieron un premio en este momento. No tuvieron el primero o segundo premio. Exacto. Los terceros pueden participar, ¿no? Eso sí, ellos pueden participar, sí, sí, sí. Y 50 plazas, ¿qué? El colectivo es de 50 plazas, el alojamiento es de 50 plazas. ¿Con comida, con todo incluido? Con todo, con todo incluido. Entonces, allí vamos a resolver en función de las matrículas de la escuela que primera salga sorteada, a ver si podemos incorporar un segundo para cubrir con las plazas del colectivo. Y el otro tema, que también esperamos, es que se les reconozca a los docentes que han alentado a sus alumnos en el puntaje, ¿no? Así es. Bueno, esperamos la lista nosotros. ¿Cómo no? Vamos a la lista nosotros. Muchas gracias a todos. Muy bien. Gracias. Gracias.